Muy buenos días por aquí, por España, o muy buenos días, buenas tardes, depende de por dónde me veáis. Bienvenidos a mi canal de nuevo. ¿Habéis visto esta entradita del canal del Linuxero Rante? Ya me comentaréis qué os parece, no me tires muchas piedras, porque creo que voy a poner esa entrada, ya que son 9 segundos, que es muy cortito. Lo quiero poner en los vídeos a partir de ahora, a ver cómo he recibido esta tontería. Estoy aquí para hacer una revisión, una revisión corta de una distribución que ya tenía ganas de hacerla. Es una distribución que viene de la lejana Galicia, aquí en España. Es una distribución que estamos hablando de Triskel, la versión 11.0. Para hacer un poquito de memoria a esta distribución, esta magnífica distribución, empezó a rodar en el año 2005, allá por Galicia, en Orense. Fue presentada en el campus del Politécnico, en el campus de la Universidad de Orense, en el año 2005, y estaba basada en Debian, en aquella época. Es totalmente libre, es totalmente libre, no tiene nada privativo. Por eso, cuando se presentó en el año 2005, estuvo presente el gran Richard Stallman, ¿no? En aquella ocasión. A partir ya de la versión 2.0, ya está basada en Ubuntu, ya cambiaron de Debian a Ubuntu, y ahora la versión 11.0, creo que es, está basada en la versión de Ubuntu 22.04 LTS, que dicen que tiene soporte hasta el 2027, si no me equivoco. Así que después de hacer una pequeña revisión a esta, a esta, una pequeña revisión, no, una pequeña entrada para que os pongáis en, en, para que os pongáis en situación, ¿no? Vamos a hacer una pequeña revisión, eso sí, de esta magnífica distro gallega, que ya la tengo por aquí, ya la tengo por aquí, puesta en mi máquina virtual. Y lo primero que vamos a hacer es entrar en su página principal y os iré enseñando un poquito de, de qué va la cosa. Nos vamos aquí, anuncio de la publicación y como veis, dice que la versión 11.0, que es la denominada Áramo, tiene nuevo soporte de arquitectura, siguiendo la edición del soporte de ARM A32 en Triskel, bits 10. Ahora introducimos el soporte para ARM A24 bits y arquitecturas power para expandir las opciones de compatibilidad del hardware. Tiene un instalador netinstall, modo texto, también si queréis, sobre todo para servidores. Ha empaquetado, está el navegador empaquetado de, de viene, es un fork, prácticamente de Firefox, que es llamado App Browser, porque como dicen aquí, como, bueno, ha ido migrando el sistema Snap, a Triskel esto no le agrada y ha hecho su propio fork de Firefox. Y aparte, ya veréis cómo está más actualizado inclusive que el Snap. Tiene compatibilidad y esto es para mí una de las cosas importantes de esta versión, porque aquí siempre han cojeado de la compatibilidad y del problema que tenían con las tarjetas ATI, de AMD. Entonces se pone aquí que hicieron un esfuerzo para mejorar el soporte para estas tarjetas sin requerir los blogs de firmware no libres. Así que yo creo que esto es un dato muy importante, sobre todo para las tarjetas de vídeo AMD ATI. Está basada en el 2204LT, si recibirá soporte hasta el 2027. ¿Qué versiones hay? Pues bueno, tienes la Triskel. Vamos a hacer, vamos a ponernos en descargas. Y está la Triskel en su escritorio por defecto mate, con 2,9 GB. La Triskel mini con el escritorio LXDE, bastante liviana, con 1,5 GB. La Triskel con K, como veis, con el escritorio KDE Plasma, que es el que yo me he instalado y el que vamos a ver. Y la Triskel Sugar Toast, que es un escritorio para aprendizaje, etc. Aquí podemos elegir los espejos, etc. Pues bueno, yo lo que he querido hacer aquí es una especie de, bueno, una revisión muy cortita, una especie de comparativa a Kubuntu. ¿Por qué comparativa a Kubuntu, Juan? Pues porque realmente viene de Ubuntu y he hecho una comparativa a Kubuntu 2204LTS. A ver si tienen prácticamente lo mismo en la misma versión, etc. Si aquí nos vamos a información del sistema, acerca de ese sistema, veis que está en la versión Triskel 11.0. Y aquí he empezado a hacer la comparación con Kubuntu 2204LTS y veis que tiene la versión de KDE Plasma 5.24.7. Lo mismo que Kubuntu, la versión KDE Frameswork 5.92.0, igual que en Kubuntu. Aquí miráis, miro para abajo, pero esta vez sí que tengo una pequeña chuleta, la cual tengo a Kubuntu al lado. La versión de KDE 5.15.3 también. Y donde varían es en la versión del kernel que Triskel tiene, creo que la última versión del kernel LTS 5.15.0-67. Y aquí Kubuntu tiene la versión del kernel 5.19.0-35. Esta es la pequeña diferencia que hay. El navegador, que es un fork de Firefox, nos viene, nos viene. Nada más la instalamos con la versión de Aboruxer o de Firefox 110, pero en el momento que haces la primera actualización se pasa a la 111.0.1, que es la versión, si no de las últimas, creo que es la última si no me equivoco. Creo que es la última si no me equivoco. Y aquí sí que tiene Firefox Kubuntu en su versión Snap, como no podía ser de otra forma, pero tiene la versión 110.0. Así que está algo más actualizado el Aboruxer de Triskel que la versión Snap de Firefox de Kubuntu. Y después de ver estas similitudes entre los dos, vamos a hacer un breve repaso a lo que tiene de aplicaciones. Yo lo que sí que he hecho es una comparativa, únicamente una comparativa con LibreOffice, que está en la versión 7.3.7.2, y ULC 3.0.16, que son las mismas que tiene Kubuntu. Eso sí que lleva la misma seguida. Igual no son las últimas, pero es la misma versión que tiene Kubuntu. Así que nos vamos a gráficos. Tiene GoodView, Contrast, LibreOffice, etcétera, Scanlite. Una cosa os quería comentar, una cosa os quería comentar, porque vais a ver aquí si hago un NeoFetch que tiene 5 paquetes Flap Pack. Yo he querido instalarle paquetes Flap Pack por si había algún problema o algo, no ha habido ningún problema. Me he instalado Shortwave, porque si veis, tengo instalado únicamente... Aquí creo que no se va a ver, creo que no se va a ver así. Tengo instalado únicamente Shortwave, que es la radio por internet instalada desde Flap Pack. Se me había quedado un poco liado. Pero como veis, tiene 2.140. Creo que he instalado algún paquetito más, pero unos 2.100 paquetes sí que tiene. No está corta de paquetes. Pero no está sobrecargada tampoco. Flap Pack no lo lleva, así que esto es un dato a tener para que lo tengáis en cuenta. Porque vais a ver por aquí a Shortwave, que no viene de fábrica, vamos. Bueno, tiene OneView, Contrast, Scanlite, LibreOffice, que también está en la misma versión que Kubuntu. Así que supongo que no será la última versión. Contactos, Correo, Electrum, Ktorrent, etc. Yo hubiera quitado alguna que otra aplicación de KDE, pero... Aquí tiene Elisa, K3B, Reproductor VLC, Shortwave lo dejamos, porque esto sí que me lo he instalado por Flap Pack. Oficina, bueno, toda la suite ofimática de LibreOffice, también un punto a favor. Preferencias, tiene Synaptic, que ahora lo veremos. Sistema, bueno, algunas aplicaciones de KDE Plasma, como Diskreator, etc. Y utilidades, pues, Espectacle, Cleopatra, Calculadora, Kate, etc. A ver, yo hubiera quitado, ya os digo, algunas aplicaciones y no la hubiera puesto quizá tan sobrecargada, pero bueno. Está dentro de lo normal, ¿eh? No sé si os ha molestado la musiquilla, pero como es lenta. Le he bajado un poquito. Aquí tenemos Synaptic, y nos vamos a Repositorios, y como veis, aquí tiene sus propios repositorios. Como veis, la rama main, sobre todo, no tiene nada non-free ni nada de esto, tiene rama main únicamente. Y veis como tiene sus propios repositorios. Repositorio de Triskel Package, para la rama main básica. Luego está la seguridad, updates, backports, que esto, realmente, si los quieres, los tiene desactivados por defecto. Si los quieres activar, los puedes desactivar. Y poco más ya. Por aquí te viene todo libre, todo libre. Vamos a abrir, porque me gusta meterme también para ver los repositorios, etc., de las distribuciones por Dolphin. Pero bueno, aquí lo tenéis directamente, porque lo acabo de abrir, no hace nada. Pero bueno, es tan fácil como iros a etc, apt y subcer list, y la abrimos con kate. Y como veis, tiene totalmente lo que hemos visto ya en Synaptic. Todos los repositorios propios, totalmente libre de Triskel. Y también la versión del kernel también. Pues esto es, aquí esto queda un poquito más antiguo. Esto supongo que el lanzador de aplicaciones, vamos a ver si lo podemos cambiar. Aquí ya nos viene con el lanzador. Es que este lanzador lo veo ya más normal, ¿no? Más que el otro lanzador de cascada, que lo veo un poquito más antiguo, ¿no? Y poco más, poco más os tengo que enseñar de esta distribución. Viene, pues bueno, como si tuvierais yo, la comparo, la comparo. Ahora, vamos a abrir console y vamos a hacer un sudo poweroff. Vale. Y ya nos metemos por aquí un poquito más en grande. Y ya damos las explicaciones oportunas de la distribución. ¿Qué me parece? Pues me parece una maravilla de distribución. La verdad es que me parece una maravilla. Ayer creo que fue el... ¿Ayer o entre ayer? Creo que fue ayer. Nico, de Locos por Linux, sí que hizo una revisión en la versión mate. Por si queréis verlo, porque la verdad es que es magnífica también esa revisión del amigo Nico. A mí me ha apetecido tenerla y probarla en la máquina virtual con su escritorio KDE Plasma. Me la he instalado, había visto y digo, ah, en el KDE Plasma 5.24, que lo pone aquí. Kernel 5.15, versión QT 5.15, etcétera. Yo digo, un poquito antiguo y tal. Pero bueno, me he instalado y le he probado la Kubuntu en la versión también 22.04 y trae prácticamente lo mismo. En esa versión estaba pues eso, KDE Plasma 5.24, etcétera. Ahora creo que vamos ya por el 5.27, si no me equivoco. Por lo demás, es una distribución totalmente libre. Si queréis tener una distribución totalmente libre, pues la podéis tener. Es una distro que va bastante bien, va bastante fina, bastante suave. Te gasta lo normal en un escritorio Plasma. Lo único que sí que hubiera yo hecho es no haberla sacado con tantas aplicaciones de KDE, porque bueno, igual luego te quieres quitar algunas aplicaciones de KDE y romper dependencias y tal. La cuestión es que lo hubiera puesto un poquito más limpia, pero bueno, es todo software libre y ahí no vais a tener ningún problema. O sea, que en eso no vais a estar tocando nada privativo. Sí que se puede instalar Flatpak sin ningún tipo de problema. Yo creo que quien toca este tipo de distribuciones, lo normal es que no se instale nada. Yo intenté probar, instalarme Flatpak e instalarme Brave. No he tenido ningún problema. Instalándomelo con su repositorio de Brave y tal, sí que tuve algo de problema, me ponía un cierto error, etc. O sea, quise hacer algunas pruebas. Pero bueno, yo creo que es una distribución para los que son muy, muy, muy de software libre, muy Debianitas, como digo yo, ¿no? Aunque ahora esté basado en Ubuntu, pero bueno, Ubuntu está basada en Debian, ¿no? Y hasta aquí una distribución de la lejana, lejana, bueno, mil kilómetros de donde estoy yo, ¿no? Vosotros estáis en el otro lado del charco mucho más lejana todavía que la lejana Galicia, ¿no? Y por eso he querido hacerla, porque nunca la había probado Triskel, nunca la había probado. Y me parece una distribución muy digna, una distribución muy digna, que tiene diferentes escritorios, como puede ser el XDE, el Sugar, el Mate por defecto y el KDE Plasma, que es un punto a favor, ¿no? Así que ya me voy despidiendo. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya me vais comentando lo que os parece esta distribución. Porque yo creo que sí que tiene que haber distribuciones libres, totalmente libres, para quien quiera ese tipo de distros y no tener nada, absolutamente nada, nada privativo, ¿no? Por eso habéis visto que ellos mismos han empaquetado y han hecho un fork del mismísimo Firefox, ¿no? Chao, nos vemos. Espero que os haya entretenido. Y gracias por seguirme. Gracias por verme. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.